...cuplicara la tasa de alcohol al volante. Fue detenido hace solo unos días y pasó la noche en la comisaría a costado de conducir ebrio y golpear varios coches aparcados. Hoy en el juicio rápido, el ex portavoz del gobierno de Aznar ha negado la mayor. El juicio se ha celebrado a puerta cerrada. A pesar de que este tipo de vistas suelen ser públicas, el juez todavía no ha facilitado la sentencia. Ha habido una declaración por mi parte y por parte de los afectados que estaban y nada más, no ha habido sentencia. Los daños están en 1.750 euros, quiero decir que rocé los coches. Desde luego que se va a pagar todos los daños que tengan los afectados. Que acaba de terminar el juicio rápido. Contra Miguel Ángel Rodríguez, ex portavoz del gobierno de Aznar, al que le pillaron hace unas semanas, borracho como una cuba, como un tajadón, dándose contra los coches en el centro de Madrid. Y el juicio rápido acaba de terminar. Rebeca Bezos, esta noticia es Plaza Castilla, hace tan solo unos minutos. Durante media hora ha estado declarando a puerta cerrada. Los periodistas no hemos podido acceder en contra de lo que suele ser habitual en estos casos. El juez habría incluido este juicio rápido, esta vista entre las partes, en la fase de instrucción, que siempre es secreta, lo que podría haber sido un trato de favor hacia Miguel Ángel Rodríguez. El juez, José Ángel Lera, se ha mostrado poco colaborador. Tampoco a estas horas conocemos todavía la sentencia. El amigo íntimo de la familia, Aznar, se enfrenta a un delito contra la seguridad vial. Y es que hace menos de un mes, como comentabas, y según fuentes policiales, chocó su vehículo contra otros tres que estaban estacionados en la calle, cuadruplicando la tasa de alcohol permitida. Un dato que a su salida ha dicho que no era cierto y ha aprovechado para pedir disculpas. No, no hay sentencia. Ha habido una declaración por mi parte y por parte de los afectados que estaban. Y nada más, no ha habido sentencia. ¿No estaban de acuerdo con el despeditaje de los hechos? Es que esa parte es la que yo me he perdido, porque no sé si es que no están de acuerdo o que no estaba hecha. Entonces, sorprendentemente, el juez nos ha despedido y supongo que mandarán la sentencia cuando lo pongan. Quería aprovechar a todos los que nos vamos a pedir disculpas. Claro. Además, he tenido la oportunidad de hablar con una de las afectadas. Desde el primer día pedí a mi aseguradora que pudiera conseguir los teléfonos de los afectados. No, no los ha conseguido. Pero desde el primer día mi aseguradora, que es Maffre, se ha hecho cargo de todos los daños que puedan tener los coches. En principio, los daños están en 1.750 euros. Quiero decir que rocé los coches. Pero aunque sea más dinero, desde luego que se va a pagar todos los daños que tengan los afectados. Bueno, Miguel Ángel Rodríguez, que ha dicho, yo no cuadruplicaba la tasa, no estaba de acuerdo con eso. Es verdad que, por lo visto, a los policías que llegaron allí, después de haberle dado a los coches, le dijo algo así, me lo he bebido todo. Bueno, pero ha pedido disculpas, que es lo importante, asumir la responsabilidad. Yo que soy abstemio, digo, que quede claro que no estoy diciendo el beber, cualquier ser humano puede tener un mal momento, y hemos de tener lo que creemos, un poco de caridad cristiana. Es decir, ahí hay un ensañamiento curioso. El que sea cristiano es de caridad. Los musulmanes también aplican la caridad. Los laicos incluso también aplicamos la misericordia, la caridad y la solidaridad. Ese es un país de una gran hipocresía. Esto es un ejemplo perfecto de educación para la ciudadanía. No tiene que ver con la caridad cristiana. Este señor tiene que cumplir. No, pero que estoy, yo estoy en una cosa de acuerdo contigo. Si no lo cumple, usted tiene que recibir un castigo. Importante, ha pedido disculpas. Ha pedido perdón, ha cumplido las consecuencias. Y dice, oiga, mire, y luego digo que la hipocresía nacional, y lo dice alguien que no bebe, que podría beber, me importa muy poco. Dice, hombre, un poquitín también de caridad, cristiana o no, porque aquí hay un ensañamiento expreso de gente que le tenía ganas. A ver, Rebeca Dezos, Rebeca Dezos, os ha dicho... Y que en este libro de culpa le tiene la primera piedra. Espérate, os ha dicho... Por cierto, citando la... Tú estás hoy con las sagradas escrituras como bandera. Que viene muy bien. No hay mejor obra en la literatura universal. Bueno, yo no digo que sea mala, eh, Dickelo. Creo que es excepcional. Sí, en literatura no hay rigor científico, eh, como dicen los obispos. La Libia, la Libia. Bueno, ya me has entendido lo que quiero decir. Veo que te quedas afortunadamente con el Nuevo Testamento y con el Antiguo. Los dos son buenos. Los dos, sí, bueno, el del ojo por ojo y diente por diente. Bueno, está hecho para la gente de la época, ¿no? Sí. Pero de aquella época, no de esta, que nos lo quieren meter aquí en el calzador. A ver, Rebeca Dezos, que no me deja pago. La verdad de izquierdas es Jesucristo. Si la izquierda había reivindicado a Jesucristo progre. Yo te aseguro que Jesucristo no impondría la ley de religión para la beca y para la nota media, seguro. Espartaco y Jesucristo, vamos. No, no, yo estoy de acuerdo. Y Fidel Castro. Estoy de acuerdo contigo. Ya está, hombre. ¿Que Jesucristo no impondría la religión católica en los colegios con nota media y con beca? Vamos, eso seguro. Le impondríais la izquierda cuando creéis que es verdaderamente el hijo de Dios. A ver, Rebeca Dezos, que él ha dicho que solo rozó los coches, ¿no? Que se le fue así. Que solo rozó los coches porque dice que además su aseguradora solo ha pagado de momento unos 1.750 euros en daños. También ha dicho que se mostraba muy sorprendido al vernos aquí a prácticamente toda la prensa porque dice que él ha dejado ya la política hace 17 años. Y también ha aprovechado para decir que va a hacer todo lo posible por concienciar a la gente de que su comportamiento ha sido irresponsable y de lo que no se debe hacer. Sería ya su segunda condena. En 2011 ya fue condenado por delitos, por injurias graves continuadas y se enfrentaría en este caso a una pena de entre 1 y 4 años de pérdida de carne. Pero quiero pedirles disculpas. Después, estos días, yo no sabía que tenía personalmente tanta relevancia social. Hace 17 años fui nombrado portavoz del gobierno. Hace 15 años dejé la política. Pero parece que todavía tengo la relevancia social suficiente como para veros aquí a todos. Así que desde ese punto de vista, pues tengo que pedir perdón a la sociedad española. He hecho una irresponsabilidad. Y además, haré todo lo posible a partir de ahora para concienciar a la gente de que eso no se puede hacer bajo ningún concepto. Rosa. Ahí parece que hace bien pedir disculpas, incluso en decir que va a hacer educación para la ciudadanía. Y a mí solo me pregunto una cosa desde el primer día, desde que ocurrió este caso. ¿Qué hubiera dicho él en las tertulias a las que acudía sobre un político de otro partido o alguien, alguna, que es alto cargo, que le hubiese ocurrido lo mismo? Lo digo porque en sus excesos verbales también es conocido. Y me parece que, en fin, siempre me lo he preguntado. Si él hubiese tenido esa caridad cristiana a la que tú apelas, o esa misericordia, o esa capacidad de decir, bueno, a todo el mundo tiene un mal momento. Bueno, semana montaña rusa.